hola amigos bienvenidos al canal pues como han estado espero que se encuentren muy bien aquí de nuevo con otro videito nada más este nos tocó ir a ver un se va a hacer un espacio comercial entonces quiero mostrárselos un poquito de lo que se va a hacer ahí pues no vamos a poder nosotros porque estamos yendo a dar presupuestos así que van a ir las señoras que trabajan con nosotros y pues vamos a ir y vamos a grabar todo eso para enseñarles qué es lo que se va a hacer hola saludos si aquí en otro vídeo más vamos a ver y pues espero que el vídeo les guste ya saben déjenos sus comentarios y todo y pues vamos ahorita en rumbo para allá es un lugar comercial van a abrir una tienda y este son dos locales es un montón de cuartitos así alrededor pero es un lugar comercial entonces nos habían pedido la alfombra primero pero como la alfombra estaba media alzada el muchacho decidió mejor a cambiarla que lavarla y si estaba cambiando bueno pues ahorita vamos a ir para allá con las muchachas a ver este que ya se van a llegar ahí y pues a ver qué tal que bueno pues acompáñenos sí vámonos bueno amigos pues miren este es el local o el lugar comercial que se va a limpiar las las persianas están altas y son gruesas así que van a estar un poquito fácil pero pues son bastantes y están bastante sucias es un local que ha estado cerrado y miren a ver si se alcanza a mirar toda la mugre que tienen es que con la luz de afuera no se alcanza a mirar todo muy bien pero miren tienen bastante tierra aquí vamos a hacer las ventanas persianas miren este lado sí que está bastante sucia y pues ya saben que con el desengrasante que nosotros ocupamos el heavy duty degreaser o también el blue degreaser que estamos ocupando últimamente es el que con el que quitamos toda esa mugre de las persianas porque si lo hacemos hasta con el fabuloso o con cualquier otro líquido ese no funciona miren esto como está la alfombra tiene residuos de que estuvieron haciendo construcción entonces vamos a tener que aspirarla y la alfombra está nueva o sea aparte de que la ensuciaron la dejaron muy feita miren las paredes no sé si se alcanza a mirar pero aquí están las paredes tienen tierra tienen mugre todas esas manchas se tienen que hacer las ventanas los marcos miren esta tierra todo eso que está ahí es de la construcción que estuvieron haciendo y todas estas paredes son de madera y todo eso se tiene que limpiar nos pidieron que los los mapas no se quitaran y por ejemplo aquí no tiene luz así que pues es un poquito difícil cuando hacemos la limpieza ya que tenemos que hacerlo casi a ciegas y cuidar mucho los detalles entonces imagínense que después ponen la luz y nuestro trabajo va a estar feo así que miren estas puertas se tienen que limpiar también todo aquí está otra parte son dos locales que están juntos y es lo mismo y bueno hay aquí muebles a la mitad y pues eso le dejamos a ver este a la señora a la dueña que ahí íbamos a darle todo alrededor porque no podíamos mover esas cosas pesadas aquí está otra parte que es como un tipo oficina de atrás bodega oficina también se va a limpiar y es lo mismo así que es mucho trabajo no de limpiar pisos sino de limpiar paredes que es mucho más difícil limpiar las paredes que limpiar los pisos que todo esto nos pidieron aquí que le diéramos un presupuesto para limpiar todas las racas que miran aquí donde se van a poner los productos pero es muy difícil ya que el precio le saldría demasiado alto porque vamos a tener que estar moviendo cada una pieza por una y eso nos va a tomar bastante tiempo y pues no creo que le convenga yo lo que le recomendé fue que ya que estuvieran las racas puestas entonces si miren las persianas del otro lado como están igual tienen bastante tierra no se alcanza a mirar con el vídeo creo ojalá y si lo puedan mirar pero esto se tiene que hacer con cuidado porque las podemos torcer y es muy difícil encontrar persianas que sean de ese tipo de largo así que se tiene que hacer con mucho cuidado también otra de las cosas es de que iba con nosotros a la señora que es nueva entonces si este estarle enseñando cómo se hace el trabajo y todo eso pues si les toma más tiempo marielena le estuvo enseñando y reina también así que ellas lo que me dicen pues que les toma bastante tiempo estarles enseñando a las personas que son nuevas y que no saben yo sé que es un poco frustrante cuando tenemos este personas nuevas porque no podemos avanzar en el trabajo y se detienen tienen que estarles revisando el trabajo que está bien hecho y todo y como reina y marielena ya saben hacerlo pues este si es un poquito complicado pero la señora aprende bien así que ahí vamos con ella aquí dejaron abierta la llave y también aquí pues no hay mucha luz así que tenemos que tener cuidado cuando hacemos todo esto como está y pues este trabajo lo van a realizar ellas marielena reina y la señora nueva apenas tiene una semana con nosotros así que esperemos que se quede que le gusta el trabajo todo trabajo es pesado no es trabajo donde pues nada más dice eso que voy y me paro por ahí y hago el dinerito pues no verdad todo y más el trabajo de limpieza pues hay que mover todo el cuerpo porque te agachas te levantas haces arriba haces abajo bueno ya se van a quedar aquí y ahora sí miren así es como nos quedó o les quedó a ellas el trabajo paredes todo está desempolvado y está limpio como les digo estas paredes las hacemos con el trapeador porque si no las hacen así van a mano van a tardar muchísimo y tendríamos que cobrarle mucho más al cliente para hacer un trabajo de estos así que el trapeador nos facilita el trabajo de poder cobrar menos para que el cliente también nos acepte y en el servicio que hacemos miren aquí todo arriba todas esas paredes se tuvieron que hacer todo quedó blanquito antes se miraba triste el lugar pero ahora sí todas las persianas están limpiecitas todas quedaron limpiecitas entonces ya van a estar listas para abrir todo esto se hace una por una de las persianas no se puede hacer ahí nada más pasándole el trapo medio medio porque deben de quedar todas las orillas bien limpias no queremos que nos revise el cliente y que nos regrese por errores de un trabajo mal hecho y como ellas ya saben hacerlo pues ellas ya saben hacer su trabajo que es lo que tienen que hacer aquí se aspiró todo donde se pudo pasar ya entre en medio de las racas pues ya no de los muebles estos ya no se pudo hacer puertas todo todo se limpio aquí en esta parte vamos a encontrar el apagador porque está todo oscuro vamos a ver dónde está es la parte de la oficina miren todos esas repisas se limpiaron las paredes los apagadores las puertas se quitaron telarañas todo está limpio se aspiró todo está limpiecito ya está listo ahora esta es la parte de atrás como un tipo de bodega también se ha limpiado todo esto a ver dónde está el apagador ok toda esta parte se quedó toda limpia el piso pues este no nada más se barre no se trapea es piso de cemento miren todo esto se limpió y es más detallado porque tiene a muchas cositas entonces se toma uno bastante tiempo en hacer esto y pues ahora vamos a ver el baño a ver qué tal les quedó lo mismo se hicieron todas las paredes el gabinete el bote de basura el zinc los espejos y todo queda limpiecito nos habían pedido otro baño que estaba afuera ese sí estaba bien feito pero al último momento nos quitaron ese baño creo que les pertenecía al otro local así que ya no nos tocó hacer ese baño que estaba medio feito dejen apago la luz ok vámonos para de regreso lo que tiene esta alfombra es que se ensucia bien fácil así que van a tener que ponerle un unos tapetes a la entrada porque es una alfombra muy delicada ese color era mejor para mí usar una alfombra este comercial del tipo gris ya que es un local donde van a entrar y salir muchas personas y pues para que no se notara tanto la mugre como en este en esta alfombra que es azul va a tener que tener mucho mantenimiento si no se va a notar este bastante bueno aquí está la el primero lo mismo se hizo todo ya está sacudido aspirado no les pude mostrar el proceso ya que nosotros estuvimos dando presupuestos y pues no pudimos estar ahí pero miren todo ya quedó listo muy bonito el color de la alfombra muy muy bonito en este lugar así como está pues le cobramos a 450 y creo que tuve un error porque ese presupuesto yo lo hice y no lo apunte porque fue una persona que conoce mi esposo entonces no lo apunte y después de tiempo a nos llamó para hacerlo otra vez y ya no me acordaba exactamente ya después cuando estaba ahí me acordé que eran más de 600 dólares pero bueno se me había olvidado y pues nada más le dije 450 fue un error que tuve bueno pues espero les gustó mi vídeo y no se les olvide suscribirse y darle like al vídeo nos vemos bye